Se prepara, partieron por los palos Potente, que es la delantera, segundo Perkin Quino, tercero, lo hace Paso Real, más abierto, Pemper Romano a la tercera ubicación, cuarto la cifra, quinto Capitán Azul, en la sexta ubicación a un cuerpo, Anthony Ferg, séptimo Staffy, en el último lugar a dos cuerpos, Foroñito, cuando comienzan a girar la curva, la delantera Perkin Quino, un cuerpo de ventaja, segundo Paso Real, tercero a tres cuerpos, queda la cifrada, la cuarta ubicación, queda Potente, quinto a cabeza, queda Capitán Azul, sexto Staffy, en la séptima ubicación, Anthony Ferg, octavo queda Foroñito, último Pemper Romano, ya están en tierra derecha, Perkin Quino, un cuerpo de ventaja, segundo Paso Real, tercero por fuera, se ubica la cifrada, cuarto Potente, quinto Capitán Azul, sexto más abierto, queda Staffy, séptimo Anthony Ferg, último Pemper Romano, enfrentar los últimos doscientos, por el centro Paso Real, a corta distancia, más abierto, lo hace la cifrada, este pasa al primer lugar, aumenta su ventaja a medio cuerpo, segundo Paso Real, la cifrada mantiene medio cuerpo de ventaja, gana la cifrada, Paso Real, tercero Potente, quinto Capitán Azul, quinto Staffy, sexto Anthony Ferg, últimos lugares, Perkin Quino, Foroñito, y Pepe Romano, que recién cruza la meta, y gran oferta, que recién enfrenta los últimos cincuenta metros, salió desmejorada.